Ahí está todo el mundo diciendo, che, ¿a dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Igual, qué sé yo, ¿viste? Hacé muy manija todo, ¿eh? Sí, muy manija todo, muy manija. Buen día, comunidad. ¡Buen día! Hoy como estamos en primavera, me invito a escuchar la música de mi vieja a las 12 y 30 horas. Sí, sí. Los espero, no me fallen. Sonando la música de mi vieja. Arranco así, ¿eh? Así arranco. Es el momento de mandar corazones. El clásico. Empiecen a mandar la foto con la vieja, ¿eh? Antes que me retire voy a hacer un programa con eco. Me mejora como el fuego y ves que a beso es que... ¡La música de mi vieja! ¡La música de mi vieja! Señora amante, tan presente, está querida. Ángeles, Carlitos. Impresionante la lista de hoy, con estas canciones. Yo que vos pongo el volumen fuerte, ¿eh? Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango le emociona. Impresionante, ¿eh? Diciendo el punto y coma, que nadie le cantó. Las tres generaciones cantando, Mía, Sabri, Ivane. Tu voz, con duendes y fantasmas. Respira con el asma. Que recuerdos hermosos, me dice Patri. De un viejo bandoleón. El mejor día, la mejor hora. Canta, garganta con arena. Tu voz tiene la pena, que malena no cantó. Sí, con todo, ¿eh? Canta, que Juárez te condena. Al lastimar tu pena, con su blanco bandoleón. Canta, la gente está aplaudiendo. Y aunque te estés poniendo, no conocen tu dolor. ¡Sí! Agarra la bata, ¿sí? Debajo de tu almohada. Me dicen por la cucaracha que Margaret está preparando gnocchis para esta noche. Ahí, claro, cena familiar, ¿eh? Qué lindo, Margaret, es tener un yerno que sea tan presente, que esté tan encima de todo. En los detalles. Se aferró a tu pie. Se ve enlazado con el yerno de Margaret. Trabajando a full para escuchando, dice la zurda. Allí va a Maurito. Sí. Y quiso en tus ojos estar él también. Está César de las Flores, escuchándonos. Tu boca. Sí. Sensual, peligrosa. Qué bien, ¿eh? Tus manos, la dulzura son, tu aliento fatal fuego lento, que quema mis ansias y mi corazón. Qué lindo, ¿eh? Oso, ¿viene Sergio hoy? ¡Vamos, Sergio! ¿Viene Sergio hoy o no? ¿Viene Sergio hoy o no? Sí. Empiezan a mandar las fotos. 3, 4, 1, 6, 6, 6, 60, 3, 2, 6. Capricios. 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 Muy despacio dichios. Entre la penumbra. Qué lindo. De un suave interior. ¡Vamos, Sergio! Con todo, señoras y señores, la música de mi vieja. Sí, Valeria, qué genia. Me acuerdo de cantar con el cepillo, la mano como micrófono. Qué lindo. Buenísimo. La música de mi vieja. Un beso. Gracias a toda la gente conectada, ¿eh? Mandan la foto con mamá. Valen las fotos retros. Qué lindo, ¿eh? Con tanta gente conectada. Buen día, buen día, buen día. Está bien el muchacho que canta. Vamos, Sergio, no sé. La verdad que no sé, ¿eh? Sí. ¿Cuándo? Hola, Oso, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Los gnocchi del 29? Bien, ¿eh? ¿Los gnocchi del 29? Sí. Así que pasan con una distancia. ¡Bueno! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! Hoy hay milas caseras, me dice Hernancito, ¿eh? Sí. Un saludo a mi vieja, diciéndole que su hijo Diego la va a amar siempre, ¿eh? Diego, pará que lo repito otra vez, así lo grabás tranqui, ¿eh? Sí. Grabá, Dieguito, ¿eh? Grabá, Dieguito. Saludos a su mamá, a la mamá de Diego, diciéndole que la va a amar siempre. Está grabado esto. Señora, mire la cuánto la quiere Diego, ¿eh? Un beso grande. Qué lindas las imágenes, ¿eh? Qué lindas las imágenes. Ha llegado Mirta, gracias por pasar, Valeria. De tanto correr por la vida sin ferro. Manden la foto vertical, ¿eh? Sí. Me olvidé que la vida se vive un momento. Ahí está la dulce de la gente, escuchándonos. Le vamos a poner la luna y tú en cualquier momento. Sí. Que a ella le gusta. Sí, con todo. ¿Cuántas madres cocinando gnocchis hoy, eh? Sí. Ahí está bien el muchacho que conduce la mañana a la comunidad. Esos ecos que le ponen. Ya lo vamos a hacer, ¿eh? Me olvidé de vivir. Empiezan a aparecer las imágenes en la mañana de la comunidad. Saludándolos a todos, ¿eh? Segan todas las fotos. Qué bueno. Pon el Puma. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Aparecen todas las imágenes. No, el corte de Maxi en esa foto, tremendo, ¿eh? Sí. Sé que hay algo. Ahí va. Más allá, que me tiende medio descontrolado. Más que tu piel, 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 con la que te estoy amando. Sé que hay algo. María Rosa, 3.55, llegó. Agua del río, suave, brisa, mar y campo. Más que saberme, tu eres o de tus labios. Hay algo en ti que muy adentro va llegando. Me están viendo Camilo 6. Me están viendo Camilo 6. ¿Sí? Ha llegado Nahuel. Nau, pasamos todas las fotos, ¿viste? En la tele, ¿eh? Es un dulce o camelado de caña. Un feliz cumple para Vivi. Benderman y a toda Sueñolandia, dice María de Los Ángeles. En taxi con Nahuel, me dice Lili, ¿eh? Le hiciste poner la radio, ¿sí? ¡Guau! ¡Qué lindo! Golosito, soy Nahuel de Taxita y estoy llevando a Lili. Mira vos, ¿eh? ¡Hola! Y saludando ahí. Estamos escuchando ambos la misma radio. Yo le dije, ¿vos no escuchás la comunidad? Sí, escucho la comunidad. ¡Qué fenómeno! Me encantó, ¿eh? Me encantó, ¿eh? Me encantó. Conquistar tu amor. Todas las imágenes. Me matan las ganas. Me matan las ganas. De bandera, con la carretera para el chino. El piojo. Robar tu corazón. Tildao y caballo, toda la banda, ¿eh? Y hacerlo muy mío. Vamos, Lili. Y hacerlo muy mío. ¿Bir? ¿Está bailando o no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hacer que te olvides. De amores pasados. Y sientas conmigo. Que nunca has amado. Betty, la mamá de César con Camilo Sesto, ¿eh? No, nunca nadie te ha querido. Déjame intentar. Déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía. Déjame intentar. Déjame intentar. Impresionante, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré. Lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín. Vamos, los ñoquis del 29, ¿eh? Y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De ti a viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Viene con todo, viene con todo. ¡Sí, señora! Al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una cariño. Pan número uno, Nelson Ibero. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. ¡Guau! Más allá de la palabra un lugar. Donde el sol cada mañana brille más. ¡Sí! Porjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre querido. Patria, a toda la gente conectada. ¡Qué lindo! Saludando a todos los amigos. En todas las señales de la comunidad con estos de Mike Enes. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Hay mucha gente conectada, ¿eh? No sé luchar contra el amor. Sí, con todo. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misa historia. Javi, ¿cómo estamos? Acá por el barrio, ¿bien? Ya no puedo más. Romy nos manda imágenes, ¿eh? Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una novia. La más linda, Lucía, te amo, vieja. Qué lindo, grande, Patri. Un besito. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Y por amor no quiero más vida que su vida. ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor. Toda la gente que va cantando repite Domingo y saludamos a todos, ¿eh? Se puede ver por YouTube también. Después se los mandamos a todos, ¿eh? Soy su amigo. Sí. Quiero ser algo más que eso. ¡Melancolía! ¡Impresionante! Tiene un parecido Vilma Palma, pero no es Vilma Palma, ¿eh? Parecido. Parecido. Metiéndole palmas a Música del Sol. Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Peli me manda todas las imágenes con la fría, ¿eh? Impresionante, ¿eh? ¡Sí! Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Harto tiempo Qué linda play Diz que clavó mamá hoy, ¿eh? Cintia participando por los sanguchitos de Mamina Nombre y últimas tres, ¿eh? Es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna Para toda la gente que va en el auto Cantando estos temas, qué lindo Escándalo. Es un escándalo. ¡Guau! Hay que cantarla fuerte, ¿eh? Sí, con todo Si la sabes, Posta Tenés que cantarla fuerte Sí ¡Vamos, Sergio! Así es diango, no es Sergio Es diango, ¿eh? Parece que el mundo gira y gira y gira Sin norte Le mando un beso grande a Caro Que está escuchando A Sabri Desde ese 13 de abril Pato Parece que no hay más nada Que aquella mirada Que guardo de ti Hay gente que está haciendo Muchos ñoquis, ¿eh? Michael Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Victoria Y estoy sufriendo porque Esa mujer Esa mujer Cambia Esa mujer Esa mujer Se fue Esa mujer Esa mujer Cambia Esa mujer Esa mujer Lejos de tu voz Y tus palabras Aun sigue aquí Las huellas de tu paso por la casa Las llevo No es tan bien Dice Nati Me muero No, no, es así acá Qué bueno, ¿eh? Esa mujer Esa mujer Cómo está el fanglub, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Sí Impresionante, ¿eh? Claro, 595 Se nos empieza a terminar, ¿eh? Rápido No puede haber ¿Dónde la encontraré? Patri, unos genios son, ¿eh? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Viene con todo, ¿eh? Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sorriso No vería yo Ahora toda la gente Está cantando en casa Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía De la situación Sí Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Descantando en casa Descantando en casa De aguantar el ritmo De aguantar el ritmo De aguantar el ritmo De ti Es la cosa Más Evidente Qué lindas las canciones, ¿eh? Las tenemos que cantar todos, ¿eh? Se nos empieza a terminar La música de mi vieja ¡Sí! A partir de mañana Empezaré a vivir La mitad de mi vida A partir de mañana Empezaré a morir La mitad de mi muerte A partir de mañana Empezaré a volver De mi viaje de ida A partir de mañana Empezaré a medir Cada golpe de suerte ¡Wow! A partir de mañana Empezaré a vivir Una vida más sana Es decir que mañana Empezaré a rodar Por mejores caminos El tabaco mejor Y también Porque no Las mejores manzanas La mejor diversión Y en la mesa mejor El mejor de los finos ¡Sí! Hasta el día de hoy Solo fui lo que soy Aprendiz de Quijote He podido luchar Y hasta a veces ganar Sin perder el bigote Ahora debo pensar Que no pueden dejar Vamos Lili Un beso grande Paulito querido Un abrazo grande a Pablo Gracias Si a partir de mañana Decidiera vivir La mitad de mi muerte O a partir de mañana Decidiera morir La mitad de mi vida A partir de mañana Debería aceptar Que no soy el más fuerte Maite ¿Cómo estamos? Que no tengo valor Ni pudor De ocultar Mismas ondas heridas Si a partir de mañana Decidiera vivir Una vida tranquila Y dejará de ser Soñador Para ser un sujeto Más serio Todo el mundo Mañana me podría decir Se agotaron tus pilas A ver si entendí bien Vos me estás queriendo decir Que con el solo hecho De poner Germán 7, 4, 3 Estoy participando Por un sorteo de El cual el premio Es un sándwich de Maminas Así tal cual Siempre se pasa Con la música De mi vieja Tremendo Dice Tincho Y hasta a veces ganar Sin perder el bigote Ahora debo pensar Que no pueden dejar De sonar las campanas Aunque tenga que hacer Más que hoy Que ayer A partir de mañana A partir de mañana Dí la vida Con dolor Sí No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Y muy tarde Comprendí Que no te debía Más ¿Por qué? Porque ahora Pienso en ti Más que ayer Mucho más Se nos termina Gracias a toda la gente Que ha participado En un ratito Decimos los ganadores Fuerte de aplauso Muy bien